Muy buena gente hermosa, quería dejarles un vídeo hablando sobre lo que está pasando en la selección argentina porque cuatro jugadoras han renunciado, al menos, a esta ventana de fecha FIFA. Vamos ya mismo con todo. Gente hermosa, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal de FLEPE FUTBOL FEM. Quería dejarles un vídeo hablando sobre lo que está pasando en la selección argentina pero también tengo que empezar con el flash informativo del día porque han pasado algunas cositas que las menciono rápidamente. Primero hay que decir que el Barça recibió el premio al mejor club femenino en los Globe Soccer Awards 2023 así que felicitaciones a nuestro queridísimo Barça Femení y lo otro que ven ahí en pantalla tiene que ver con que Ona Baque es baja de la concentración con la selección española por problemas físicos y la reemplazará Nerea Nevado que estaba con la sub-23 y entrenó con la absoluta el lunes. Así que no sabemos bien qué es lo que pasaría con Ona porque al menos al momento de grabar este vídeo el Barça no puso ningún comunicado médico ni nada pero sí lo cierto es que Ona es baja en la selección por problemas físicos, ¿sí? Eso en el flash informativo del día y además cosa importantísima es que Lucía García parece ser que va a fichar por rayadas, sí, parece ser que se va a México hace un tiempo habíamos comentado este rumor, ahora está muy 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 fuerte la data, ya la dijeron por varios lados y sobre todo lo puso también Emma Sanders que sabe muchísimo sobre fútbol femenino inglés así que sí, Lucía García, delantera española de Manchester United se va a ir al actual campeón del trofeo clausura a el club de fútbol Monterrey femenil más conocido como Rayadas, ¿sí? Así que parece ser que esto se confirmará prontamente fechajazo para rayadas y le deseamos todo lo mejor a Lucía García. Ahora sí, vamos con de lo que les quiero hablar que es un tema bastante heavy y que tiene que ver con lo que está pasando en la selección argentina. ¿Cómo se los resumo? Bueno, hay tres jugadoras que dijeron que no van a participar de estas fechas FIFA, ¿sí? Lorena Benítez, Julieta Cruz y Lauchi Oliveros, Laurina Oliveros. También ayer se sumó a esto Eliana Stabile, más conocida como La Zurda Stabile, ¿sí? En sus cuentas de Instagram han dado mucho, bastante detalles, sobre todo Lorena Benítez sobre lo que está pasando, tiene que ver con la desinversión en el fútbol femenino, el poco respeto y el poco valor por parte de la federación, por parte de la AFA. Específicamente se habló de que no le van a pagar viáticos en esta ventana de fechas FIFA. El tema de la alimentación, en vez de dar desayuno y almuerzo o almuerzo y merienda, dependiendo del horario del entrenamiento, como se solía dar, les dieron un sanguchito de jamón y queso y una banana. O sea, una falta de respeto total porque para cualquier deportista, cualquier atleta profesional sabemos que eso no es suficiente. Como les cuento, en las cuentas de Instagram de Lore, Lauchi y de Juli Cruz, cada una puso su texto expresando qué es lo que pasaba. Lo hicieron de manera muy, muy, muy detallada. Ninguna de estas jugadoras, por supuesto, quiere renunciar o perderse de convocatorias a la selección argentina, pero la verdad es que la situación es insostenible. Como aficionada yo lo vengo viendo desde hace un tiempo. De hecho, los que siguen el canal y los que me conocen ya saben que vivo renegando, que vivo reclamando cosas y que hace tiempo que vengo diciendo que necesitaba que alguien empiece, además de Vanini, a decir qué es lo que está pasando y que me llamaba mucho la atención el silencio de las jugadoras y también del periodismo o al menos del periodismo tradicional. Incluso los que cubren la selección argentina que no se dice nada de esto. Yo ya vengo hablando. Viajamos al mundial con muy poquito tiempo de antelación a Oceanía. El cuerpo técnico, no veo que haya mejoras en cuanto a lo táctico. Digamos que ya me conocen a mí, los que conocen el canal me han visto renegar, me han visto perder pelo en la Copa Oro W, en el mundial, etcétera, etcétera. Muy llamativo que, tras el mundial, hemos perdido jugadoras, Bonce con lo del cruzado, Vanini que, dicho sea de paso, dijo básicamente hasta acá llegó mi amor, yo me retiro, ya vienen chicas más jóvenes y yo ya luché demasiado. Algo que yo lo suelo comparar con lo de Tiane en Chile, que después los panamericanos dijo, me voy de la selección. También se han cansado de luchar. Me llamaba mucho la atención que solo Vanini dijera algo al respecto. Entonces, dentro de todo esto, creo que hay algo positivo y es que las futbolistas están empezando a alzar la voz. Muy llamativo, les decía que, tras el mundial, perdimos jugadoras. Sin embargo, el cuerpo técnico, que para mí no ha demostrado ofrecer soluciones o mejoras, o tener un proyecto serio, sigue ahí firme junto al pueblo, cuando sabemos que, tras el mundial, las elecciones que hicieron un papel malo, incluso medianamente bueno, todas han cambiado el cuerpo técnico. Y la Argentina sigue ahí. Vimos Colombia, Irlanda, Marruecos, la misma España, con lo que pasó con los rubiales, Noruega, etcétera, etcétera. Estados Unidos, Vlad Kandonowski se fue, ahora estaban con una interina, ahora se sumó a Mahaise, bueno, vimos cambios por todos lados. Argentina no, sigue firme ahí junto a Germán Portanova y su cuerpo técnico. Es lo que ya me conocen, como les digo, me vienen escuchando decir muchas cosas a lo largo de este tiempo y saben de mi desilusión y de mi dolor para con el trato por parte de las estructuras de poder con la selección femenina. Por eso digo que esto está siendo, dentro de todo lo humano, algo positivo, porque están empezando a alzar la voz y esperemos que haya cambios, aunque lo veo muy difícil, porque encima parece ser que no solo no mejoran las cosas, sino que empeoran y, como les cuento, dentro de todo lo malo hay algo bueno que es que están alzando la voz, ¿sí? Esto está, por ejemplo, en prensa española. Ya les compartí el artículo en el grupo en Discord, el artículo de Nagore Dominguez en relevo, que cuenta sobre esto, lo resume muy, muy bien. Es un artículo sumamente recomendable, porque además recoge declaraciones de Banini, que están muy buenas y son muy interesantes, o sea que ya llegó a la prensa española, ya también en el fútbol femenino estuvimos hablando de esto, y además se les ha preguntado a las jugadoras suecas, a Fridolina Rolfo y a Hanna Lundqvist sobre esto, Hanna Lundqvist que fue compañera de Stefania Banini, y bueno, cuenta que dijo, estuve bastante cerca de Steffi en el Atlético, me dio la impresión de que ella se esforzó mucho, intentó luchar, hablar con el sindicato y todo eso, pero no obtuvo mucho apoyo, entiendes que requiere mucho esfuerzo y que ella no podía soportarlo más. Es muy triste saber que todavía es así, solo espero que mejore y que esto pueda servir de algo. Así que un agradecimiento enorme para la sueca, para Hanna Lundqvist, que habló sobre esto, y por supuesto para nuestra queridísima Fridolina Rolfo, que también dijo algunas cosas muy importantes, dijo, es trágico oír esto, estas no son condiciones para alguien que quiere tener éxito y rendir al más alto nivel, es genial que se hayan puesto firmes y quieran un cambio. Hay muchos casos en el fútbol femenino en los que se requiere un cambio, y el comienzo es que las jugadoras deben hablar. Esto dijo Fridolina Rolfo, entre otras cosas, y dijo, esperamos que haya cambios. Así que, bueno, muchas gracias también a Frido, que también decía que se pone triste cuando uno escucha esto, así que, bueno, un agradecimiento enorme para la Fridoneta, que también tuvo mucha empatía para con esta situación. Así que está teniendo de a poco su repercusión esto, y les quería contar un poquito mi perspectiva. Así que mucha fuerza para estas jugadoras que están alzando la voz, mi apoyo total, porque desde antes de que se diga algo, ya yo venía notando y pidiendo que, por favor, alguien diga algo sobre esto. Así que, gente, los leo en la caja de comentarios, no olviden dejar ese poderoso like, suscribirse si todavía no lo hicieron, y nos vemos en pocos minutos en Campringa para la gente que está por aquí en Barcelona. Les mando un abrazo enorme. Chau, chau. Chau. Chau.